DIVAGANO A TRAVÉS DEL TIEMPO EL DSS DE LOS RELOJES DESDE LA CIUDAD MÉXICO TE SALUDA TE PRESENTO UN RELOJ VULOVA MODELO 23 AUTOMÁTICO MOVIMIENTO 11A O ACB DE 23 JOYAS MÍA QUE BONITO ESTA MÁQUINA ES MUY ESPECIAL PORQUE SU CALENDARIO ES DE BRINCO PRIMERA POSICIÓN ES MANECILLA SEGUNA POSICIÓN ES BRINCO DE CALENDARIO QUE BONITO RELOJ AHORA VAMOS A VER SU CARÁTULA UN DOBLE CALENDARIO MUY ESPECIAL CHÉCATE EL PASAR DE LAS HORAS DEL TIEMPO A TRAVÉS DE UN MOVIMIENTO UN MOVIMIENTO SUIZO 23 JOYAS MODELO 11A O ACB DE 23 JOYAS EN BURLOVA TRAE SU TAPA Y SU ARILLO DE AJUSTE PARA APRETAR LA TAPA ¿VALE? esta tapa entra en una posición que es aquí una vez que ya está después se pone el arillo y con este se le da cuerda a la tapa muy especial este este movimiento es base a ese mismo que utilizaba omega pero pues ya manufacturado y modificado por omega vamos a cerrarlo que bonito reloj te vas a prender la carátula pues mira ya se cerró este no te puedo decir que es water pro porque pues es un reloj retro vintage es tipo ahuevado ovalado y chécate su carátula en tono azul con una franja en azul claro a la altura del 9 y de el 3 del calendario un calendario con base blanco con números azules chécate qué bonito es mica el reloj verdaderamente algo espectacular caja de acero de 40 milímetros algo radiante calendario doble al 3 y al 9 qué bonito no dale like comparte y suscríbete al dss de los relojes de la ciudad de méxico divagando a través del tiempo o en página sígueme igual en facebook pone así divagando a través del tiempo y ahí podrás conocer más de estas hermosas piezas saludos de la ciudad de méxico buloba 23 modelo 11 a o a c b 23 joyas caballero de los 80 algo muy bonito diagonalmente el reloj de las artes electrónicos los 3 son las que han creado el lugar con la nueva actualidad de la ciudad de méxico en el comparecimiento el tiempo que haces a reloj a la edición de la ciudad le fusion de la ciudad se hackeado el largo de la ciudad de allá del medio de la ciudad de méxico en el centro de los 80 y en el que se haciéndose el medio de las artes alzató que el tiempo va a enfrente de las artes al final de la ciudad Gracias por ver el video.